¡Qué leyes! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el Pro Evolution Soccer 2015 El episodio número 2 con Pablito Ruiz de la cantera de Quilmes, el cervecero ¡Qué horrible! No, de veras voy a practicar, vamos a practicar Y esto lo hago para darle un poco más de dinamismo a la serie, darle un toque especial Porque estamos con Pablito Ruiz y estamos en Quilmes y este es nuestro partido de debut Y vamos a jugar contra un equipo que ni siquiera sabía que existía Creo que ni existe el universitario de Soccer Si existe, pues ahí pónganme en los comentarios si eres un tonto Como que no sabías que no existía, tal vez es de una liga Pues no sé, que de verdad no sabía que existía Pero nuestro debut profesional, no, no es nuestro debut profesional como tal Es un partido amistoso, pero me da chance, el entrenador me da chance aquí con los compañeros Este es Pablito Ruiz con el número 21 que intentaba penetrar pero no lo consiguió Vean la barrida que pone excelente Pablito Ruiz Y demostrando que tiene cualidades de un delantero matón Y aquí pide el balón porque eso es lo que sabe hacer Pablito Ruiz ¡Va a disparar! ¡Pablito! El defensa muy bien, ¿para qué te traje Pablito? ¡Para qué te traje! Y pues bueno, con Pablito Ruiz podemos pedir este tipo de balones Que vean, ahí debió haber rematado el compañero Pero pues bueno, vean aquí que me dan 300 puntos que no sé para qué sirvan Y me amenaza, pero yo que hice Yo que hice, referee, yo que hice Por favor, la repe Vamos a ver Vean aquí Pablito Ruiz Aquí como para ponerle música de tiburón Tan, 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 tan No, es que ya llevaba casi un año Que no jugaba por Evolution Soccer Y aún me tengo que adaptar La verdad, la jugabilidad hasta ahora me ha tenido muy contento Vean aquí, recupera el balón del compañero ¡El bombazo! Se fuera del área Pablito Ruiz va a intentar recuperar ese balón No consigue el contraremate Y así lo celebra el portero La mano arriba La siguiente jugada es para el Universitario de Soccer Y vean ahí Pedir que salga el portero Consiguió 300 puntos Gol de Universitario de Soccer Tiene sentido, ¿no? Tiene la verdad sentido Lo que más me gusta de Pro Evolution Soccer Sus hermosas cinemáticas de animaciones que le hacen Que le dan un toque tan realista Que de verdad te da mucha alegría jugar Y vean el portero de verdad Que salió a agarrar mariposas ¿Qué estás haciendo, boludo? Nos vamos al medio tiempo 1-0 Pablito Ruiz no ha conseguido Pues concretar las jugadas de gol Con el número 13 No es mi número favorito del número 13 Pero uno de mis jugadores favoritos de toda la historia Como en mi top 5 de jugadores Que siempre llevo en mi corazón Michael Ballack Definitivamente tenía el número 13 No lo uso por eso Así me lo pusieron Pero pues bueno Siguiente jugada Universitario de Soccer Remate de cabeza El portero se avienta para la fotografía Y gol Pues vaya debut que nos está tocando, ¿no? Y pues no es tanto debut Ojo, ahí sí En esa pantalla verde Aquí tuve muchos problemas con este video No sé por qué Pareciera que solo se grabó el audio Y tuve que recuperar los videos Con lo que te salgo ahí El programa de la capturadora Y pues bueno Ahí van a ver que Inclusive creo que en pedazos Escuché un poco raro el audio Pero pues bueno Ya le di una limpiadita a mi computadora Y espero que el siguiente grave No tenga ningún problema Aquí por el balón Pablito Ruiz es su debut Es ahora el gol de Pablito Ruiz Para que te traje Pablito Para que te traje Increíble La que se perdió Pablito Ruiz Era su primer gol Y lo dejó ir La desaprovechó Increíble El centro Lo va a mandar el compañero Que me tengo que aprender sus nombres El remate Pasa centímetros De la portería Defendida por nuestro compañero El portero del otro equipo Excelente Pero no Te has visto boludo Pablito La tenías Tuviste tus goles Pero no los concretaste Por el amor de Dios Pero pues bueno Espero que Con el pasar de los tiempos Le vaya mejor a Pablito Ruiz Me gusta Me gusta y no me gusta Esto me gusta Que pues bueno Puedes ver el partido Cuando ya te sacaron No me gusta Que lo tienes que ver a fuerza Siempre que te sacan Bueno Es algo que tienes que Que tienes que aguantar No, ni modo La lluvia Vemos que se ve real No, si está lloviendo Hoy podían ver la cámara Un poco mojada Y aquí pues bueno Celebramos el 2 a 2 Que ya conmigo fuera de la cancha Pues ya tuvimos La oportunidad de remontar Bueno Igual al partido No de remontar Nos vamos a ir No, primero vamos a ver Que tengo 7.0 calificación A pesar de no haber metido gol Y haber fallado Una muy clara Muy clara Aún así conseguimos La mejor clasificación del equipo Una pregunta A los usuarios De Pro Evolution Soccer Pero aún más que yo Para que salga el nombre O sea P. Ruiz En lugar que solo diga Pablo ¿Cómo le podría ser? En verdad Tengo muchas dudas con eso Pero pues bueno Ahí tengo esa pregunta El debut Ahora sí Profesional Va a ser contra Belgrano Leales youtuberos Pues comienza el torneo Este ambiente que se vive Nos para el partido Es nuestro primer partido Y pues claro que nos vamos a brincar De inmediato A lo que es Mi primera actividad En la primera división Vean que hermoso está el balón El que fuera el balón del mundial Pero adaptado A la primera división de Argentina Comienzan los primeros minutos En la cancha Para Pablito Ruiz También le pueden poner Pueden votar Por un apodo Para Pablito No proponía Pablito El Rashito El Rashito Ruiz Eso no me voy a complicar muchísimo No me compliquen tanto Y pues bueno Vean aquí Qué chistoso se ve Todo rapidísimo Nosotros lo que nos importa Son los primeros minutos Estamos ya en el medio tiempo Con la velocidad Súper rapidísima Que nos pone El Pro Evolution Soccer Como pueden ver En las estadísticas Le pueden poner pausa al video Nos están aplastando feo Solo tenemos el 24% De la posición Pero es hora De que Pablito Ruiz Venga a la cancha Y que ponga Un poco de lo suyo Y aquí el balón Va para Pablito Ruiz ¿Qué puede hacer Pablito Ruiz? Vamos a hacer el remate No Que era eso Pablito Ruiz Que intentaste Y recupera el balón Excelente Pablito Ruiz Esa es la garra Y la determinación Que queremos En Pablito Ruiz Pide el balón Siempre pidiéndole el bombazo A Pablito Ruiz Y pasa centímetros Centímetros Y vean que me dan El número 21 Es el número 21 No el 13 Yo quería el de Michael Ballack Pero pues bueno Tenemos el 21 Creo que entonces De seguro el que pasó anteriormente Que tenía el 13 No era yo Y se parece a alguien Mucho a mí A lo mejor tenemos un gemelo Aquí el remate Y vean al defensa Para qué te traje Boludo Pero para qué te traje Si ya estabas ahí No lo puedo creer Así nos anotan El primer gol En el torneo Y pues es un gol Lamentable Las repeticiones Ay sí De veras Por favor Mejórenlas Porque vean Yo quiero bailar el gol A repetición Phantom A repetición Súper Cámara lenta Pero bueno Ya esto es lo que queríamos ver Vean el defensa El errorzazo Que comete Se come el gol Completamente Esta es una Que cada vez Después de cada repetición Te pone eso A mí no me gusta mucho Pero pues bueno No hay mucho más Que hemos reído En este partido Estuvo muy complicado Y creo que esta va a ser La tónica De todos los partidos Porque ya me comentaban Que Quilmes Es un equipo Que lucha Por mantenerse En primera Pero a lo mejor Así comienza la historia De Pablito Ruiz Y le vamos a dar Un toque distinto A lo mejor Comenzamos en este club Que ya saben Que a mí no me gusta Ser el equipo chico Vamos a ser un equipo Pequeño Con pequeñas aspiraciones A lo mejor Le podemos dar un ¿Cómo se llama? Un golpe de Se me fue la palabra Pero apoyar nuestro talento Apoyarlos con todo Lo que podemos aportar En la cancha Y a lo mejor Hacer de Quilmes Un equipo competitivo Y a lo mejor Brincar de ahí Un equipo De los históricos Más grandes de Argentina Un Independiente Un River Plate Un Boca Juniors Algo así Y pues bueno Eso sería como La tónica A un futuro Acercán Ay Dios mío A corto plazo ¿No? Y bueno Así luce la tabla Después del primer partido Y leales youtuberos El siguiente partido Es el clásico De Quilmes Y ahí me lo decían En los comentarios Que lo tenía que hacer Algo muy importante Y definitivamente Lo haría algo muy importante Mientras vemos Las estadísticas De Pablito Ruiz ¿Van qué guapo está Pablito Ruiz? Parece actor de novela Siempre salen tan guapos Los monos Pero ese partido No lo vamos a perder Porque ni siquiera Somos convocados No somos convocados Para el partido Contra Defensa y Justicia Así que Aquí lo pueden ver Miren No fuiste convocado Cuando entras de la convocatoria Ni modo Ya saben que tengo Diecisiete años Y poco a poco Vamos a ir avanzando Y pues Eso es Toño Por este video Leales youtubers Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien Recibidos Los comentarios Intentan ser contestados Y son muy importantes Y sobre todo Cuando les pido Para que me ayuden A mejorar Mi acento argentino Por el amor de Dios Y pues Y pues Bueno